El proceso de ajuste del detector de metales es el siguiente. Bueno, como se puede ver, ya he soldado la bobina con el plato. Y como vemos, había dejado sin quitar las patillas de los cables de la resistencia R5, que sabemos es de un megaohmio, de un millón de ohmios. Y vamos a realizar el ajuste. He colocado un polímetro, como vemos en la escala de hasta 20 voltios en continuo. Ahora voy a poner la pila. Y vemos que el aparato marca 2,46 voltios. Tengo aquí tanto barullo de cable que es que no sé ya ni cómo... Y entonces yo... Girando el potenciómetro, vemos que va aumentando la tensión hasta que ya no podamos más. Es decir, hay que alcanzar el nivel máximo de voltaje. Seguimos girando y vemos que ahí el potenciómetro ya ha hecho tope. Es decir, ahora mismo tenemos una tensión de 4,37 voltios. Voy a retirar el instrumento de medida. Esto fuera. Y ahora, moviendo el plato, se tiene que encender el diodo LED. A ver si se ve aquí un poco. Aquí tengo yo unas tijeras y un cuchillo. Vamos a mover. Ahí vemos que se enciende. Ahí se aprecia con más claridad. Voy a mover la bobina. Se enciende, se apaga como debe ser. Muevo la bobina. Se enciende y se apaga. Muevo la bobina. Se enciende y se apaga. Este detector... Joder, voy a ver con la voz. Voy a desconectar la pila. Ya lo tenemos ajustado. Este tipo de detector de metales es un detector de movimiento. Es decir, para que se encienda el LED, la bobina se ha de mover. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Porque si lo dejamos quieto en el lugar donde está el metal, al final se va a apagar. Se enciende, está unos segundos funcionando y esto al final se apaga. Y bueno, pues ya tenemos el circuito. Esto ya podemos quitar el sobrante, este sobrante de las patillas que hemos dejado. Ya se puede quitar. Esto solamente era para realizar el ajuste. Bueno, pues ya está quitado. Y ya hemos terminado con la parte electrónica. Y ahora pasaremos a fabricar el armazón. Y colocaremos aquí la parte electrónica. Una vez que esto ya está ajustado, convenientemente montado y ajustado. Bueno, pues aquí tengo el detector ya terminado. Aquí vemos que al plato le he pegado con resina de posse y dos componentes una pieza de PVC para poder empalmar un manguito y poner el tubo. Bueno, bueno, la longitud del tubo tiene 600 milímetros. Vamos, yo lo he hecho a mi altura, a la altura de mi brazo. Aquí he puesto una caja eléctrica sujeta por una abrazadera. Y ahí dentro va el circuito electrónico y como vemos se ha añadido un LED más y un interruptor. El LED rojo se enciende, indica que está encendido y el LED verde es cuando detecta algún metal. Y aquí el armazón, como vemos, perdón, en la agarradera, le he puesto aquí un poco de armazón LED de aislante para tubo y está hecho a base de tubo de PVC. Bueno, pues vamos ahora a proseguir con una prueba. En primer lugar vamos a encender el detector. Vamos a moverlo y como vemos en el suelo, como no hay, como ahora mismo no hay metal, el LED permanece apagado. Y ahora pues vamos a ver, con una tijerilla, vemos que se enciende, se apaga, vemos una vez que se enciende una vez más, se apaga al pasarlo. Es un detector de movimiento. Permanece, esto hace una pasada, esto vemos, hace una pasada, detecta, se queda un tiempo encendido y se apaga. Esto tiene que estar moviéndose, no vale con estar fijo. Y aquí vemos que no hace nada. Y cuando detecta metal va a hacer el barrido y vemos que se apaga. Voy a apagarlo el detector. Y bueno, pues aquí tenemos un detector de metal barato, además es ligero. Y además lo bueno que tiene es que se puede desmontar fácilmente. Con los uniones de PVC, como vemos, no las he pegado, no he usado pegamento, con el fin de poder desmontarlo y que no ocupe apenas espacio. ¡Va! ¡Vamos! Gracias.